este programa es presentado por Farmacia Juan Pablo Segundo, Maxi Botegón, The Road Gourmet, Frigorífico Buenos Aires, Farmaliter, Tienda Glamour Beauty Salón, Barbería Los Duques, Consultorio Tontológico de la Doctora Wendy Guerrero, Hamburguesería Tom Pausalino, Agropelco Compañía Anónima, Pérez Butí, Alena.be, Dulces Detalles Hermanitas Contreras, Lonchería Buenaventura. ¿Qué tal amigos de Cobrense TV? Sean bienvenidos al desfile de Comparsas El Cobre 2023, disfruten este material que va a estar buenísimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Mucho palanca. Mucho palanca. Mucho palanca. Mucho palanca. Mucho palanca. Para Cobrense TV. Bueno, les deseo a todo el gentilicio Cobrense una gran Navidad y próspero año 2024. Amigos de Cobrense TV, continuamos en el desfile de comparsas El Cobre 2023. Acá tenemos a la reina del ferial 2023 y a la mini reina del ferial El Cobre 2023. María Ángel, unas palabras para Cobrense TV. Muy buenas tardes. Como reina del ferial, les deseo una feliz Navidad y año nuevo. Muchísimas gracias. Y acá tenemos a Daniela Salomé. Daniela, unas palabras para Cobrense TV. Les deseo a todos una feliz Navidad y un año nuevo. Muchísimas gracias. Y acá tenemos a Daniela Salomé. 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 ¡Gracias! 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 ¡Feliz Navidad y un prospero año! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!